El doctor Luis Juárez Villegas es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialización en pediatría en el Hospital Español de México. Cuenta con un reconocimiento por la Universidad de La Salle de marzo de 1994 a 1997. Además, tiene una especialización en oncología pediátrica por la UNAM, con sede en el Hospital Infantil Federico Gómez. Cuenta con una maestría en bioética y doctorado en bioética, además de certificación de pediatría y recertificación vigente hasta el año presente. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Hematoncología del Hospital Infantil Federico Gómez desde agosto del 2014. Y esa es una de las razones por las cuales considero importante preguntarle al doctor Luis Juárez. ¿Considera usted que es viable legislar sobre la eutanasia en niños en nuestro país? Pues es un tema muy complicado en relación a saber los alcances de la legislación en eutanasia, sobre la eutanasia y su posibilidad de aplicación en la edad pediátrica. Los niños, pues sabemos que no son capaces legalmente, desde el punto de vista de nuestras leyes, de decidir o de tomar una decisión sobre ciertos aspectos de su vida, de su enfermedad. Entonces, aquí es una situación muy complicada en cuanto a la posibilidad de llevarlo a la legislación. La necesidad de considerar a un niño como consciente de sí mismo, consciente de su enfermedad y consciente de sus decisiones es difícil. Piaget, Colbert y varios estudiosos del desarrollo conductual y conceptual de los niños, pues han dicho que un niño a partir de los ocho años es consciente, tiene una conciencia moral sobre que está bien, que está mal, sobre su propio cuerpo, sobre su entorno, sobre sus padecimientos. Sin embargo, nosotros no podemos definir eso en cuanto a la edad. Cuando nosotros como médicos, personal de salud que está en contacto con estos niños, se enfrenta a la toma de decisiones, a la aplicación de tratamientos, se da uno cuenta que los niños tienen una maduración. Niños que se enfrentan a estas enfermedades, me refiero particularmente al cáncer, en lo que yo soy especialista, tienen una maduración diferente al resto de lo que están viviendo y se dan cuenta de lo que ellos quieren. Si nosotros queremos acercarnos a esta posibilidad, podemos tomar en cuenta algunas legislaciones en el mundo que ya consideran la posibilidad de la eutanasia en la edad pediátrica. Por ejemplo, en los Países Bajos, que fue el primero en que legisló este tema en los niños, Bélgica, que es otro de los países, incluso en Bélgica el límite de edad que define en qué momento el niño puede decidir, pues no está precisamente escrito. O sea, un niño de 10 años podría tomar la decisión, en Países Bajos se considera a partir de los 12 años. Y recientemente en nuestro continente, en Colombia, pues se ha tomado en cuenta esto y se ha aprobado la posibilidad de la legislación de la eutanasia en niños. Entonces, sí podemos lograrlo, sí podemos buscarlo. Es complicado por la situación en la que se encuentran de vulnerabilidad los niños y de las decisiones que se tienen que tomar de manera consensuada y compartida. Y ya no sólo con el padre, sino con el personal de salud y esta necesidad de incluir un equipo multidisciplinario en el que intervenga no sólo el médico, sino personal de salud y personal fuera del hospital. Me refiero a abogados, a personas que pueden hablar desde el punto de vista religioso, de las creencias. Entonces, sí se puede legislar, es difícil, pero podemos buscar una equiparación de esta situación como en otros países y tomando en cuenta que un niño que se enfrenta a estas situaciones de terminalidad o de enfermedades que ponen en riesgo su vida, tiene una perspectiva diferente de la vida.